Bueno chicos, les voy a contar lo que pasó después de que nosotros nos cagáramos y casi nos moríamos por un palo. Sí, que venía el video. Está. Vení, bajá. Ok, chicos, después de que pasó esa situación que no lo pudimos grabar, lo que... ¿Me estás grabando, no? Sí. Después de que pasara esa situación que nos cagamos de miedo pero que no logramos grabar, lo que pasó es que la hermana de Camila tocó el timbre y nosotros fuimos abajo con todo el culo de miedo a ir a buscar y nadie se iba a quedar acá solo, obviamente por muertos de miedo. ¿Mirá quién vino? Chita. Acompáñanos. Acompáñanos, Chita, por favor. Y cómo es, lo que pasó fue que cuando bajamos... Se va a traumar la niña. Cuando bajamos, la silla estaba parada, ¿no? Cuatro patas, pero cuando volví la vi tirada. Esperá, yo creo que sabés por qué estaba tirada, porque se viste corriendo a ver miedo. No, pero no se cayó. Yo hice así, revoluté toda en la mesa, pero la silla nunca se cayó. Nunca. Vení, vení, vení. Te vas a quedar del miedo. Ok, Charly, Charly, ¿me podés perdonar por haberte hecho eso? Ay, no seas rica. No seas rica nada. Charly. Mal. Charly, se ve que está... Pará, primero hay que preguntar si está acá, y luego hacerle las preguntas más tonos. Charly, Charly, ¿estás aquí? Ay, Dios mío. Charly. 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 Pará, pará, pará. Pará, pará. Este no se juega que no puede perjudicar, ¿no? No. La escucha de mi hermana. Esa es pero. Ay, creo que mañana... Creo que hoy no duermo, gente. Y mañana no voy al liceo. Pará, harán... Porque estarás en la tumba puerta. Pará, hágan 5 segundos. Pará. Ta, necesitamos unos segundos para ver si se escuchaba un ruido en nuestra casa. Eran las vecinas. Si se escuchaba algo acá dentro era Charlie Seguro porque no hay nadie Si se escucha un ruido de arriba Si se escucha un ruido de arriba Es porque Algo pasó porque no hay nadie arriba O las gatas No, pero la gata esa no puede hacer ningún ruido Tú decís Ahora están tranquilitas Ahora Charlie, Charlie ¿Nos perdonás por lo que ocurrió? ¿No? Tengo un miedo Charlie, Charlie ¿Nos perdonás? Charlie, Charlie ¿Nos perdonás? Ay, chiflor Es el sonido de notificaciones Para Charlie, Charlie ¿Nos querés hacer daño a todos? Contando a la hermana de Camila Camila Estamos jugando a Charlie, Charlie, mamá A ver, chicos Esto ya va en serio Charlie, Charlie ¿Nos querés hacer daño a todos? Se dice que sí Corto Y no vamos corriendo Y llamo a la policía Llamo al extractor de armas Aunque ni siquiera sé cuál es su número Lo busco por Google No sé, insano Sí Por favor Si no se mueve es uno Son yodo se movió Un poquito No se movió No se movió Un poquito Charlie No hay paranoia Charlie, Charlie Charlie ¿Nos querés hacer daño? Y ahora se movía Pum Y se caía el lápiz Por favor Que se quede ¿No? Si no se mueve Por algo es Tal vez es porque quedó caliente Lo que pasó Y eso no es nada bueno Ahora he escuchado Un ruido ahí arriba Y lo quedábamos de miedo Y me hacía el piso Pará ¿Qué? Pará Creo que se me movió el lápiz Juro que se me movió Al menos No, no se me movió Pregunta Pregunta en él En este momento En nuestra lara Juro por mi idea Que no sople Estaba apuntando la boca Hacia otro lado Nos quiere hacer daño Nos quiere hacer daño Nos quiere hacer daño Para alegrar un poco el momento Por favor Juro que esto no está actuado Nena Se va a traumar Perdón Charlie, Charlie Nos querés quitar la vida Mi tía Mi madre Te re tranquila Con el hermano de Charlie Charlie Y sí Porque lo están tomando como juego de niñas Porque lo están tomando como juego de niñas Para, cállate Es que hablando en serio mamá Se está moviendo al lápiz No, lo juegamos por nuestra vida Siempre cuando Mierda Ok Charlie No, 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 no Que hablando en serio mamá Se está moviendo al lápiz No, lo juegamos por nuestra vida ¿Cómo te sale la voz de Rosado? Ok Charlie, Charlie ¿Nos querés quitar la vida? Ya está Estamos esperando el tiempo En cosas estúpidas como vos Fui yo ¿Eh? La del Pum Fui yo Pero vos no tenés miedo No se manifestó Tal vez se manifestó Moven al lápiz Yo qué sé Pero Se lo voy a aclarar más bien Pero esta niña No tiene miedo Así que parpadea En las luces Charlie, Charlie ¿Podés manifestarte Haciendo una actividad paranormal Con los objetos de esta casa? Te juro que si Ya sin pasar eso No vamos todos a tu cuarto Y el de tu hermana Te juro que si estás Emprujando a mi casa Te mato Se movió No Saber No 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 hice nada No hice nada paranormal No hice nada paranormal Tranquilos Tranquilos Tal vez Pueda hacer algo para No Párense Ahora Párense 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 Vamos a pedirle Que termine Por favor Por favor Terminemos con esto Por favor Pará Es el momento De tranquilizarnos Tenemos 50% De probabilidades De que nos tranquilicemos Y 50% De probabilidades De que nos muramos mañana Pero es que Tenemos que cerrarlo Porque si no Va a ser peor Claro Porque si no Va a seguir Haciendo actividad paranormal Claro Estamos jugando Sí Es lo bueno Charlie, Charlie Nos dejás Cerrar el portal Si dice que no ¿Qué fue ese ruido? Charlie, Charlie Nos dejás cerrar el portal Y terminamos con todo esto Charlie, Charlie Nos dejás cerrar el portal Y olvidamos de todo esto No responde Algo tiene Algo malo Debe estar pasando Charlie, Charlie ¿Te podés manifestar? Decirle la última cosa Porque si no No la podemos cerrar Charlie, Charlie ¿Podemos cerrar el portal De Olvianas De todo esto? ¿Qué? Voy a dejarme del cozo Por si Por las jugas Por si llego A soplar sin cara Charlie, Charlie Nos podemos cerrar el portal Y olvidarnos De todo esto Protéjame señor Trabajo y yo Y yo como todo un boludo Haciendo un ritual Y entonces Mis amigas dijeron De que iba a ser falso Y tal Y en un momento El lápiz se movió solo Y en ese momento Es cuando mis amigas Se asustaron Tanto Que ahí sí Ya estaban sospechando Que era real Y entonces Lo que terminó pasando Es que en un momento Se escuchaban ruidos En la cocina Eso fue bien Al final Antes de que me vaya Unos 10 minutos Antes de que me vaya De la casa de Camila Lo que pasó Es que estábamos Los tres juntos Por terminar Estábamos insistiéndole A Charlie, Charlie Para que cierre el portal Para que Podremos seguir Nuestra vida Tranquilos Pero lo que pasó Es que No paraba A decirnos que no Quería cerrar el portal Y eso nos quedó Muy preocupados Y yo me tuve que ir De la casa de Camila Muy preocupado Porque no pude cerrar El portal Y todo esto Es culpa mía Obviamente Y entonces Lo que pasó Es que se escuchaban Ruidos en la cocina Tipo unos ruidos Parecidos a unos golpes Así O más o menos así No sé muy bien Se escuchaban ruidos Parecidos a Como el que acabo de hacer Y no había Ningún gato No había nadie ahí O sea Las únicas personas Y animales Que estaban en la casa De Camila Eran yo Camila Lore La hermana de Camila Y sus dos gatos Aunque había un gato Que estaba arriba Pero los ruidos Pero los ruidos Se escuchaban En la cocina Donde no había nadie En ese momento Me quedé como el culo ¿Está? Y bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chau 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 Chau